Ustedes viven peleando por lo que no es suyo Deme, mandame, póngase pa' lo suyo Que ustedes viven peleando por lo que no es suyo Oye, que le voy a dar banda a vos, señor No me trabajen sentado Por favor Dique, ney Dique, ney, money Dale, mete mano Dique, ney, money A mí no me importa Cuando nosotros no hagamos rico Te vamos a pasar por ahí a 200 Can you run it up? Desde Chamaquito me gustan los Benjamines Me buscaba el money dando viajes sin el crimen Ya no quiero vivir, solo quiero usar el timen La casa de mami hace rato paso de cine Ahora voy por carro, music, películas de cine Movies con actores, pero en guero no en el cine Mentándole la malla a to' aquel que me subestime Y mandando pa'l diablo a to' el mamahuevo que opine, bro Ya, ney, explícale tú Llegó el tiempo a brillar y no le vamos a bajar No, 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 no Presidente muerto tengo en mi bolsillo Los diamantes son los que me dan la hora Llegó el tiempo a brillar y no le vamos a bajar No, 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 no Presidente muerto tengo en mi bolsillo Los diamantes son los que me dan la hora Dicta, sonó el reloj, hora de buscarse el F Ya pasaron muchos años, ahora soy mi propio jefe Muchos que me traicionaron, hoy me dicen mira este El que se quedó está ready, carro 2027 Conozco tanta gente que se enfoca en la maldad Un ganter no es tan ganter si no sabe facturar Lo que yo tengo en mi cuello yo lo tuve que josear Yo no puedo bajarle aunque mami está coronada Dame banda, me ponte pa' lo tuyo Que ustedes viven peleando por lo que no es suyo Debe, mandame, ponte pa' lo tuyo Que ustedes viven peleando por lo que no es suyo Lo que no es suyo Ustedes viven peleando por lo que no es suyo Lo que no es suyo Llegó el tiempo a brillar y no le vamos a bajar Presidente muerto tengo en mi bolsillo Los diamantes son los que me dan la hora Llegó el tiempo a brillar y no le vamos a bajar Presidente muerto tengo en mi bolsillo Los diamantes son los que me dan la hora Quiero ser una estrella como Kanye El cuello lo quiero lleno diamante Pa' cada sienes que nunca se acaben Una mami en mi cama que no le pare Ahora está creyendo el que no creía Me saluda y se le ve la hipocresía Mírame de arriba abajo, ¿quién diría? Que después de tiempo yo coronaría Ahora tengo un par de cinco Ando un mes de pensión La mami que me gustan yo la busco todos los weekends A mí no me fronten Que yo ando pendiente a los de ustedes Yo quiero llenarle el bolsillo a todos los míos Que nunca le falte la comida al hijo mío Que papito Dios me guarde cuando salgo pa' la calle Y si me tiran es mejor que nunca falle Llegó el tiempo a brillar y no le vamos a bajar Presidente muerto tengo en mi bolsillo Los diamantes son los que me dan la hora Llegó el tiempo a brillar y no le vamos a bajar Presidente muerto tengo en mi bolsillo Los diamantes son los que me dan la hora Yeah Nate Money We bless Bobby Music Indigo 808 Yo soy Yomi One Si Yo soy Yomi One Nate Money Indigo 808 Jari Music Music Israel EP Adrian Mundial Fake Tyrone Free Yetel Dímelo Pleather